y que pedo chicos y que empecé a ver en otro vídeo de todas las armas de realeza que están de sus fusiles y sus fusiles y pues bueno se los voy a enseñar para mi opinión y si les conviene hacer tu ruado de tu realeza o no o quieren ver cómo se ven aquí aquí está el vídeo pero bueno vamos para ello mira la kefi 5 se ve pues se ve muy chido se ve ahí si se nota todo en la calle la de realeza especial la de diamante de la coptodos era hermoso y como pueden ver ese rojito y se ve bien padre todo como que hoyitos ahí con el arma y cuando apunta no se ve nada de realizarla pero está muy padre esto de aquí si se ve todo vamos con la otra la mp11 también se ve chida pero está muy chiquita se ve padre de realeza cuando apunta si se ve un poquito bueno vamos con la otra la verdad si me gusta mucho se ve muy padre mira a mí me gusta mucho ahí es como que arribita y viene el rojito lo rojito y pues sí es muy bueno se ve muy padre cuando apunta se ve no se ve nada de realeza pero pues sí este se ve muy padre vamos con la otra la otra la cn6 la cn6 si se ve muy 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 padre la que más me encantó se ve muy perro cuando también la que hace 5 horas pero aquí se puede ver como que cuando apunta y se ve la realeza ataques ataques hasta las balas se ven de real nada pero si recarga se ve todo todo y todo se ve muy padre muy buena la bala de las cn6 por la penúltima en las dobles que no se notan tanto pero se ven padres la verdad se ven como que si se ven chidas y luego voltean y luego se voltea y otra vuelta y luego se voltea otro no se ve muy padre la verdad cuando apunta no se puede apuntar bueno vamos por la última que es la amr que ahora se muy padre pero pues nadie lo utiliza es una mierda de arma yo tuve que serlo en hardcore esto es imposible acercarte al normal no me tardé demasiado pero se ve padre la verdad se ve muy padre punto se ve bien chis también de las mejores que se ven miren como se pueden ver se ve bien pro la recarga se ve no no se ve si se ve la realeza pero la verdad muy buena arma digo muy buen tomoflaje la realeza si les conviene la verdad para mi opinión si les conviene tener hacerse estancia en realeza por la esta casi 5 por la cn1 y por la cn6 y por la MR y pues bueno eso fue todo por hoy espero que les gustó y suscríbanse para nativos